... Esto viene hace muchos años, junto con Claudio Cadena y la gente de calidad, creo que somos los más antiguos en este proyecto que salió en su momento como radio femenino a nivel nacional. Bueno, la URUMI tomó participación de esto y empezamos a trabajar y éramos pocos equipos. Bueno, empezamos a desarrollarnos, tratamos de inculcar en los distintos clubes el radio femenino, que era primero visto no con buenos ojos. Y hoy verás el marco de lo que es jugar en este nivel, porque hay chicas competitivas, tenemos chicas pumas, que hay dos chicas que son acá del Dorado, chicas de selección. Bueno, eso habla a las claras de que el trabajo que se viene haciendo es un trabajo bastante arduo, pero que al finalizar siempre era una jornada de decir, esto salió y salió a la perfección, porque el crecimiento que estamos teniendo torneo a torneo es loable, digamos. Habíamos hablado con los chicos, tenemos una pequeña reunión, me dicen, hay ocho chicas nuevas, nueve chicas nuevas, y eso habla de que se están trabajando en los clubes en pos de crecimiento de cada uno. Y lógicamente el crecimiento de los clubes hace que crezca la unión también en ese segmento. Bueno, justamente hablábamos con la Cuchu y nos decía de esto, hablábamos de las incorporaciones nuevas, de las mujeres, de romper los mitos, los tabúes que había de por medio, y de disfrutar realmente del deporte, sin la diferencia de ser hombre y mujer. Bueno, mirá, sí. Lo que pasa es que, date una idea que todavía el rugby masculino todavía no está bien visto, lamentablemente, porque con lo mismo vos lo dijiste, el tema del tabú y todo lo demás. Pero imagínate lo que es el rugby femenino, de incorporar a una chica que juega rugby. O sea, cómo le explica al papá que los valores que tienen este deporte, y de que es un deporte más, si bien es un deporte con contacto, pero es un deporte más que tienen derecho a jugarle también a chicas que le interese jugar. Pero yo siempre digo que el que no lo ve, el que no, por lo menos va a ver un partido, nunca lo va a conocer. Por eso siempre nosotros invitamos a toda la... En este caso, el Dorado, invito a toda la gente que venga a asistir, invita a la prensa para que se hagan presente y vean que es un deporte más, que no es un deporte violento, que salimos con... No, o sea, venimos a jugar, a divertirnos y a pasarla bien. Y eso hace que en distintas localidades se estén sumando chicas, que al momento por la difusión, la buena difusión que se está dando, y considerar el rugby como un deporte más, un deporte con muchos valores, eso sí, con muchísimos valores, que marcamos siempre en cada encuentro. Vas a ver ahora cuando termine todo esto, la hermandad que existe entre cada club, cosa que no se ve en otros deportes, en la mayoría, ¿no? Así que bueno, es el trabajo que estamos haciendo desde la Unión y desde cada uno de nuestros respectivos clubes. Bueno, como bien me decían, fueron animadores, de alguna manera impulsores de esta actividad. ¿Cómo surgió? ¿Qué es lo que les motivó a ustedes de que luchen para que esto se concrete? Bueno, la Unión Argentina de Rugby en su momento, bueno, tomó el segmento rugby femenino, que fue una exigencia a nivel internacional, digamos, que tenía que sumar, y empezamos a trabajar con Claudio y con Miguel Cero, que fue el propulsor de todo esto en la provincia de este proyecto, y bueno, Claudio, ¿cuánto tenés? Cuatro, yo tengo tres, y bueno, ya sumamos siete, ya podemos jugar, después sumamos dos más, y bueno, ¿y vos cuánto sumás? Fuimos los dos primeros que arrancamos con todo este proyecto. Y bueno, y así empezamos a armar una selección de dos clubes, empezar a trabajar, a competir en la Unión Regional, profesional, después ya se sumó Carayá, después ya se sumó Mamangá, y empezamos a sumar, pero todo es un proyecto bajado de guar, directamente la Unión Argentina de Rugby, y las uniones, primero, o sea, hay directivos que decían, no, rugby femenino, dejate de joder, el rugby es masculino, ¿por qué no? ¿por qué no? Hay que impulsarlo, hay que darle fuerza a todo esto, y bueno, nos opusimos a los no que existían, y bueno, y hoy es lo que es. Bueno, ¿cómo está previsto la jornada? Bueno, van a arrancar primero unas chicas de desarrollo, que son las chicas que todavía juegan sin contacto, se hace un juego adaptado, después van a largar en competitivo, después juveniles competitivos, y así vamos a ir haciendo a medida que va pasando el feature, y calculamos que las 18 horas más o menos va a estar finalizando la jornada. Hay que destacar que no solamente gente de la provincia está aquí presente, sino que fuera del país. Sí, hay gente, dos equipos de Paraguay, Itapúa y Leones, que son, digamos, participan dentro del torneo Urumi, tanto en femenino como en masculino, ¿no? Y estamos también viendo la posibilidad de incorporar algún equipo más de FOSI, de Ciudad del Este también, así que siempre apuntando al crecimiento, y pues estos equipos también tienen muy poco roce, no tienen prácticamente partidos, entonces yo les decía a los directivos de ellos, escúchame, si no tenés partido, vos mismo me estás diciendo, ¿por qué no te sumás a nosotros? Y las chicas van a divertirse, van a jugar, y que es un poco la idea, ¿no? Aparte de lo que es la competencia, que en definitiva a ese nivel nos interesa que se sumen y después vemos el tema de la competencia. La cuestión es que las chicas no la pierdas, porque si no le das competencia, no le das partido, se te la van. Y es parte de la perfección también que ellos van a tener, parte de su profesión. Totalmente, es así, ¿viste? Paso a paso, primero, meterle a las chicas dentro de lo que es el torneo Urumi, la competencia Urumi, que disfruten, que jueguen, que se integren, que estén, que sientan ese mundo, que es un mundo totalmente distinto, al que por ahí pueden conocerse, y si nunca la vas a participar, lógicamente ese mundo nunca lo vas a conocer. Y después vamos a ver si tenés competitivo, si tenés desarrollo, si tenés chiquita que recién comienza. Pero primero, insertate, que tenés todo el apoyo de nosotros, siempre le decimos a los clubes que recién comienzan, ¿no? ¿Cómo calificás el rugby nacional? No, y estamos en un nivel muy bueno, se ha crecido muchísimo, ahora me estaba diciendo la cucha de que hay un recambio importante de jugadoras, que eso habla a las claras, de que hay un trabajo abajo que es importante, ¿no? Con los centros de alto rendimiento y todo, y yo creo que todavía la Argentina, las Pumas, es un paso importante que ya dimos, pero lo más importante viene ahora. Bueno, ¿qué es lo que más cuesta a la hora de entrenar a las chicas, de que conozcan este deporte? ¿Qué es lo que más les cuesta a ellos enfrentar? El tema del contacto, el suelo, hay técnicas de contacto con el suelo, técnicas de choque, o sea, de contacto, es lo que más les cuesta, ¿no? Porque hay chicas, por ejemplo, que son profesoras de educación física, hay chicas que hicieron otro deporte, y vos te das cuenta de la chica que practicó deporte y que no. Y hay otras que nunca en su vida ganaron nada, no hicieron nada. O sea, bueno, ahí es donde te cuesta un poquito más. Bueno, pero está en el trabajo de cada entrenador, de decir, bueno, acá trabajamos de esta forma, acá trabajamos en este segmento, trabajamos de esta forma, es perder el miedo al contacto, perder el miedo al suelo, y es un trabajo que se va haciendo en forma paulatina, y cuando vos crees, estás considerando como entrenador, de que está capacitada ya para hacer contacto, y listo, bueno, ahí le das el despegue. ¿Qué le decís a aquellos que van a estar viendo ahora en la nota, y seguramente se van a animar un poco más al ver tanto público femenino y participante de este deporte, para que se puedan ir sumando? Bueno, primero que se saquen todos los tabúes, que lo real es un deporte más, un deporte con muchísimos valores, y que si hay alguna duda al respecto de cómo se juega, que vengan, que asistan, que vean, sin ningún tipo de compromiso, que acerquen sus nenas, casualmente hay un trabajito, ahora que recién terminamos una reunión, que cada vez que se haga un encuentro, no tuvimos tiempo de hacerlo acá, pero cada vez que se haga un encuentro, se va a invitar a toda la gente que quiera venir con sus hijas, a que vengan y hagan un jueguito adaptado, sin contacto, para que vean que es un deporte como cualquier otro, sacarse los miedos, sacarse esos tabúes que tenemos, que el rugby es un deporte loco, un deporte violento, absolutamente nada que ver, y que confíen que el regreso es un gran deporte. ¡Gracias!